Y esta es la segunda parte en la que analizo cada una de las canciones de mi álbum favorito de Kanye West. Les recomiendo muchísimo ver antes el video que pueden encontrar en la descripción. Las primeras 10 canciones en The Life of Pablo son tan brillantes y conectan tan bien entre ellas que fácilmente podría funcionar como un disco completo. Después de Waves, el proyecto tiene un cambio de tono extremadamente marcado en el que Kanye habla de su estado mental con una tristeza y autenticidad que nunca se había visto antes. La segunda mitad es tan única como esencial para entender a una persona tan complicada como Ye. Y por eso creo que las siguientes canciones se merecían un video completo por sí solas. Esto es Entendiendo The Life of Pablo parte 2. La segunda mitad comienza con FML. Un acrónimo que comúnmente significa Fuck My Life o algo así como Qué Terrible Vida Tengo. Pero aquí Kanye decide darle dos significados diferentes más. Este track es un cambio de tono muy fuerte después de la grandiosa celebración a la vida y al amor que fue Waves. Y con esta dualidad refleja muy bien la batalla que estaba viviendo en su cabeza en la que colisionan dos mundos. Por un lado, la vida que siempre ha conocido. Y por el otro, la vida que desea proteger ahora que creó una familia que adora. Aunque eso es algo que ha discutido a lo largo de The Life of Pablo. En FML se da cuenta de que no hay forma de que estas dos realidades puedan coexistir al mismo tiempo. For My Lady Desde el inicio, Kanye nos muestra otro de los significados que tienen las siglas FML, que también se refiere a For My Lady o Por Mi Dama. Él habla de haber esperado toda la vida por alguien como Kim Kardashian y sabe que ahora que tiene un compromiso tan fuerte con ella, no se puede permitir arruinar la relación sin importar qué tan fuertes son las tentaciones que lo rodean. Esta lealtad es algo nuevo para Ye. Antes predicaba un estilo de vida en el que no existía ninguna preocupación, tal vez ni siquiera herir los sentimientos de otra persona. Pero ahora sabe que debe controlarse y está determinado a cuidar todo lo que ha construido. Además, en esa misma estrofa nos da una ventana a su proceso creativo. Explica muy bien por qué tardó tanto lanzando el álbum y también la razón por la que estuvo actualizándolo por tanto tiempo después de su estreno. Este es un reflejo de su alma y da absolutamente todo para que sea un vistazo genuino a lo que siente. En el coro aparece The Weeknd y le da el tercer significado a FML. Ya no se trata de menospreciar la vida, sino de reconocer que ha cometido demasiados errores y que por eso hay muchas personas que hacen todo lo posible por arruinar a Kanji. Si Ye hace las cosas bien o no, eso es su problema porque por lo menos está haciendo algo para cambiar su actitud y solo él mismo puede ensuciar su nombre. Los demás no pueden dictar el camino que tomará su carrera. En la segunda parte, Ye habla más a profundidad sobre lo impulsivo que es, especialmente cuando por un momento deja de tomar sus antidepresivos. Y por eso recuerda algunas peleas que ha tenido con Kim. Entre ellas, habla de una discusión que tuvieron cuando viajaron a México después de su luna de miel o un episodio de pánico que tuvo mientras ellos dos discutían en público. A él claramente le afecta mucho cómo lo pintan los medios y tener momentos así frente a muchas cámaras es algo que ya no puede permitir después de los problemas que eso le ha traído antes. En el outro se escucha un sample de la psicodélica canción Hit de Session 25 que queda muy bien no solo con el sonido extradimensional que tiene FML sino con las letras que hablan sobre dejar de lado cualquier preocupación a lo que Kanji contesta con mucho dolor en su voz que todo el tiempo otros han estado tratando de impedir que su relación con Kim funcione y eso le ha hecho perder muchos amigos y a cada rato blogs y revistas hablan del supuesto terrible matrimonio que tienen. El último minuto de FML me parece perfecto en todo sentido. Carga un nivel de emoción impresionante y nos introduce de lleno a lo cruda que es la segunda mitad de The Life of Pablo. FML fue una reflexión sobre lo complicado que es cuidar de un matrimonio que siempre está siendo atacado por la media. En cambio Real Friends lleva a esto a un nivel más personal pues habla de cómo la fama influye en la relación que tiene con su familia y sus amigos por igual. De nuevo esta canción es dura de escuchar porque nos permite entender a la perfección cómo algunas de las pocas personas que aún siguen estando para él solamente quieren una parte de su riqueza. Esta desconfianza y paranoia que siente de las personas a su alrededor le obliga a cuestionarse quiénes son sus amigos de verdad y por más que intente cambiar su número de teléfono la hipocresía de muchos familiares lo sigue persiguiendo. Sin embargo, aunque al inicio culpe a los demás también admite que él se ha estado distanciando de personas importantes a lo largo de los años a tal punto que siente que él es el que se olvida de sus seres queridos y en las pocas ocasiones en las que hay alguna reunión familiar Kanye termina bebiendo de más y arruinándolo todo. La responsabilidad de mantenerse en contacto no debería ser de otros solamente ya ha estado descuidando de su familia y amigos gracias al estilo de vida tan acelerado que tiene y nadie más que él tiene la culpa de olvidarse de los cumpleaños de los demás por ejemplo. Tidal Assign canta sobre cómo ahora que Kanye es una celebridad tan grande es normal que esté rodeado de personas que solo lo buscan para que les regale entradas a sus conciertos o que lo único que quieren es que él les mande un saludo a sus hijos. El error es permitir que ellos sean los únicos con los que mantiene contacto cuando hay tantas personas que genuinamente se preocupan por el bienestar de Jay. Es normal que mientras crecemos perdemos el contacto con gente importante para nosotros pero lo que a él le duele es que muchos de sus seres queridos piensen que a él ya no le importan. Al final esto es un problema que trae consigo su trabajo. Jay piensa que se merece haber perdido a sus amigos de verdad porque también era su responsabilidad estar para ellos pero dejó pasar la oportunidad y ahora es demasiado tarde. Real Friends captura muy bien estas dos perspectivas. Primero el arrepentimiento de Kanye y por el otro la tristeza de sentir que él los abandonó cuando alcanzó la fama. Esta dualidad la podemos ver en la siguiente parte en la que Jay y Tidola intercambian versos como si fueran dos personas discutiendo. West pide que entiendan que entre la música y sus hijos él tiene muchísimas cosas en mente y pide perdón por no recordar el nombre de los niños de sus amigos. Le molesta que los demás esperen con la mano estirada a que Kanye les ayude con dinero cuando él tiene muchas responsabilidades por las que preocuparse también. Que a los demás solo les importe lo rico que es ha arruinado muchas de sus relaciones de toda la vida y ahora Jay se siente tan solo porque no sabe quién genuinamente está para él. Este sentimiento lo persigue durante la tercera estrofa en la que describe lo mucho que lo lastima que las personas solamente le escriban cómo estás para que tan solo un mensaje después ya le estén pidiendo algo. Todo culmina con la historia en la que uno de sus primos le robó una laptop en la que se encontró un video íntimo de Kanye y luego amenazó con publicarlo si no le pagaba. Al final él terminó dándole 250 mil dólares y esta traición por un miembro de su familia tiene mucho que ver con la distancia que Jay ha puesto con los demás. Él acepta que haberse alejado de seres queridos es mayormente su culpa pero también sabe que haber encontrado la fama ha distorsionado por completo lo que significa tener amigos y una familia que te apoye pues es difícil encontrar amor verdadero cuando los demás solo están motivados por la avaricia. Wolves es una canción oscura y elegante que acompaña a los tracks anteriores con esa sensación deprimente que ha tenido este lado del disco. De nuevo habla de cómo se siente desorientado y destrozado gracias a todas las pérdidas y controversias públicas a las que se ha enfrentado desde la muerte de su mamá en 2007. Esto es algo que hemos explorado en varios videos ya pues ese fue el punto culminante en el que todo cambió para Kanje y de ahí que pasara lo de Taylor Swift o que su ex novia Amber Rose la abandonara poco después. sin embargo durante este tiempo conoció a Kim Kardashian que siempre fue una amiga cercana y que extrañamente siempre lo hizo sentir como en casa. Aunque su relación empezó oficialmente en 2012 ella ya era una presencia constante en su vida desde 2004 y también fue quien lo ayudó a superar cualquier obstáculo cuando todo parecía perdido. La relación que ambos construyeron le hacía sentir a Kanje que tenía un propósito en este mundo y de ahí que Wolves habla sobre esta transformación tan fuerte que solo pudo ser posible cuando se encontró a sí mismo gracias a su esposa. Él habla de Kanje en tercera persona y percibo muchísimo arrepentimiento por la forma tan errática en la que actuó durante varios años lo que claramente haría sentir muy decepcionada a su madre Donda. La canción se llama Wolves por dos cosas Kanje se compara a un lobo por la actitud salvaje que tuvo en público varias veces pero también por la manada que está construyendo porque ahora su familia es quien lo va a ayudar a encontrar de nuevo el balance en su vida. Vic Mensa canta el puente en el que representa este lado negativo que perseguirá a Kanje por el resto de su vida. Él no busca que lo perdonen por las cosas que hizo en el pasado pero Vic le advierte que no se atreva a volar tan cerca del sol porque como la historia de Icaro eventualmente sus alas se pueden quemar. Con la misma idea que usó en Runaway él asume la responsabilidad si alguna vez llegó a lastimar a Kim porque sabe muy en el fondo que él es una mala persona. Sia canta la segunda estrofa y aquí ya no habla en nombre de Kanje pues recuerda su propia batalla contra las adicciones antes de encontrar de nuevo la luz en medio de la oscuridad. Su momento más bajo ocurrió cuando su novio falleció tan solo una semana antes de que juntos emprendieran un viaje alrededor del mundo lo que obviamente la cambió por completo. Después de eso acudió a las drogas y el alcohol para ocultar su dolor pues ella también tuvo episodios salvajes con los que solo pudo lidiar gracias al soporte que encontró en su familia. West vuelve a su lado espiritual y le pide a Kim que le permita ser su José haciendo referencia a la Biblia pues él siempre se mantuvo fiel a la Virgen María cuando ella tuvo que cargar con el Hijo de Dios. Por supuesto que siguen habiendo muchos excesos en su vida pero promete que en ningún momento va a hacer algo que lastime a Kim pues ella lo hace tan feliz que el sexo quedó en segundo plano y la relación que tienen va mucho más allá de eso. West y Kardashian han tenido momentos vergonzosos frente a las cámaras por igual pero ahora que se tienen el uno al otro no hay forma de que su pasado vuelva a acecharlos y lo único que realmente importa es crear un legado que perdure por una eternidad. Así Jay juega con una idea absurda ¿Qué pasaría si José y María se hubieran conocido en un club en pleno siglo XXI? Aunque de lejos es una comparación que da risa la verdad es que refleja como aunque ellos dos son figuras religiosas muy importantes en algún momento fueron humanos imperfectos y la historia comenzó en el momento en el que se encontraron. Los lobos son Kanje y Kim antes de conocerse la manada que están construyendo juntos y por último los depredadores que en un futuro buscarán dañar a sus hijos quienes nunca van a conocer la pobreza pero que siempre van a vivir a costa de gente carroñera que solo los va a buscar por quienes son sus padres. Originalmente Wolves terminaba ahí pero más adelante se agregó un verso inédito en el que Frank Ocean canta casi acapella. Como sea él habla desde su propia perspectiva y nos pinta un retrato de su vida que sin ser explícito en ningún momento nos habla mucho de lo que él ha sufrido a lo largo de los años. No sabemos si habla de haber expresado su orientación sexual o de algún otro evento que haya explicado en Channel Orange o Blonde. Lo importante es que gracias a esos momentos que le cambiaron la vida aprendió que cada relación que ha formado y formará en el futuro es invaluable. Momentos difíciles solamente han fortalecido la conexión que tiene con sus seres queridos y esto es algo que Kanye poco a poco fue descubriendo también con el paso del tiempo. Silver Surfer Intermission es un interludio muy corto que aunque sea muy divertido no ofrece realmente mucho que analizar. Sin embargo les explicaré la razón de que esté en este disco porque de verdad me parece una historia muy interesante. Este track es un mensaje de voz en el que habla Max B un rapero de Nueva York que popularizó el término Wavy y además podemos escuchar a French Montana riéndose de esta situación. Resulta que cuando Kanye anunció en algún momento que el disco se iba a llamar Waves Wiz Khalifa empezó un hilo en Twitter en el que le reclamaba a Jay que supuestamente se estaba adueñando del término que Max B inventó. Wiz creyó que ponerle al disco Waves era una falta de respeto y eso fue lo que empezó una ridícula batalla entre ellos dos. Max B en ese momento se encontraba en la cárcel pero dijo que en ningún momento se sintió ofendido por el anterior nombre del disco y que de hecho agradecía mucho el gesto y eso le cayó la boca por completo a Wiz Khalifa. Volviendo a Silver Surfer Intermission aquí Max le da permiso de usar la palabra Waves en el título y alaba a Jay diciéndole un montón de cosas muy positivas que quedaron grabadas y eso es exactamente lo que podemos escuchar aquí. Aunque al final Waves no terminó siendo el nombre del proyecto me encanta que esto aparezca aquí y nunca me lo salto cuando escucho el álbum completo. 30 Hours es un track súper reflexivo en el que recuerda con nostalgia una relación que tuvo en el pasado ahora desde la perspectiva de un hombre exitoso que ya está casado y tiene dos hijos. La canción probablemente habla de su Mickey Rainey quien estuvo para él cuando por fin consiguió entrar al mundo de la música después de haber sido rechazado por muchos años. Es irreal para Kanye pensar en sus comienzos ahora que ha conseguido todo lo que soñó pero es inevitable no pensar en la mujer que amó cuando por fin todo le estaba saliendo bien. Ye observa una foto de su exnovia y recuerda cuando ella le dijo que le dio los mejores años de su vida a lo que él admite que tal vez tenga razón. Ver esta foto le abre un montón de memorias que tuvieron juntos como pasar el rato cocinando o el hecho de que Kanye viajaba incontables horas en coche desde Chicago hasta San Luis solamente para irla a ver. Y aunque se dice que Ye le prometió al moribundo padre de Rainey que se casaría con ella su relación terminó en 2004 justo cuando despegó la carrera musical de West. De nuevo tal vez ella tuvo razón y si le dio muchos de los mejores momentos en su vida pero eso fue temporal y aunque lo agradece él está seguro de que tomó la decisión correcta cuando se separaron porque Kim Kardashian es con quien realmente quiere pasar el resto de su vida. En la segunda parte él sigue pensando en cómo se sentía nervioso cuando rapeaba enfrente de grandes figuras como Jay-Z y de lo inocente que era en ese entonces. Después de su largo viaje de 30 horas hasta Chicago él se sintió muy decepcionado de ver que la vida ya no podía ser la misma ahora que ya había tenido una probada de lo que estaba por venir en su carrera. Era difícil para West admitir que esa vida mundana ya no lo iba a hacer feliz y necesitaba separarse de ella para realmente cumplir sus metas. Todo se complicó mucho más cuando se enteró de que ella le era infiel en la universidad y ese fue el momento exacto en el que con mucho dolor decidió abandonarla y seguir su camino West sacrificó mucho para mantener su relación viva y ella lo traicionó como si esas 30 horas de camino no significaran nada Dejarla fue la mejor decisión que pudo haber tomado pero es entendible como esa fotografía puede desbloquear un sinfín de emociones que son muy difíciles de asimilar El outro es algo muy parecido a lo que hizo un last call en The College Dropout pues es una combinación entre freestyle y una reflexión hablada en la que Jay piensa en lo frustrado que se siente de que las cosas no salieran como él esperaba Esto le hace pensar en la historia de Matt Barnes un basquetbolista de los Clippers que viajó 150 kilómetros para golpear al entrenador de los Knicks cuando se enteró de que su esposa le era infiel con él Esta es una metáfora que explica lo mucho que lo hirió cuando eso pasó con Rainy A lo largo de esta parte Jay cambia el tema y utiliza 30 Hours como un bonus en el que habla sobre las personas que lo acompañaron durante la creación de The Life of Pablo e incluso nos permite entender mejor todo lo que pasaba en su cabeza cuando se atrevió a presentar el álbum y la línea Yeezy frente a miles de personas en un Madison Square Garden totalmente lleno Él le agradece a Mos Def por apoyarlo incluso cuando estaba encarcelado en Sudáfrica y sobre todo a su familia quienes siempre estuvieron para él cuando los medios trataron de destruir su imagen pública Él aprecia mucho a todos sus fans y colaboradores porque sin ellos él no podría estar en el lugar en el que se encuentra el día de hoy Y así comienza No More Paris en LA un tremendo track en el que intercambia barras con Kendrick Lamar en una exploración de lo tóxica y superficial que puede ser la vida en Los Ángeles probablemente el epicentro de todo lo que tenga que ver con la fama en Estados Unidos En tan solo 20 segundos el productor Mad Liv se encarga de samplear dos canciones que perfectamente representan los temas y el tono tan excéntrico que tiene esta canción Primero con el Adida proveniente de la canción Give Me My Love de Johnny Watson Esta era una frase utilizada para burlarse del acento de la alta burguesía británica en el siglo XIX y además con el track Suzy Thunder Tussie de Johnny Morrison en el que habla sobre viajar a Hollywood para buscar la fama dejando a toda su familia y amigos atrás Eso último fue exactamente lo que hicieron Kanja y Kendrick con Chicago y el barrio pobre de Compton respectivamente donde se dieron cuenta que difícilmente iban a poder sobresalir en la industria si se quedaban en las ciudades donde crecieron Después de conocer el estilo de vida lujurioso al que se enfrentaban ambos ya están cansados de esa cultura de fiesta y excesos que trae consigo vivir en LA como artistas famosos entre ellos dos hablan sobre el vacío emocional que se esconde dentro del glamour hollywoodense y de como esto les ha arrebatado muchos valores personales con los que crecieron aquí nos podemos encontrar con dos fantásticos versos que están completamente cargados de una capacidad técnica impresionante y que solamente por eso podría ser la mejor muestra de rap puro que Kanja ofrece desde dos palabras Kendrick habla sobre una mujer hueca a la que solo le importa cuidar su apariencia y siente que eso es lo único que se va a encontrar en sus incontables travesías a través de la vida nocturna de los ángeles la mujer de la que ambos hablan al inicio de esta estrofa es solamente un reflejo de lo que les puede pasar a ellos si no cuidan su integridad pues no importa que tan humilde sea el lugar de donde vengas hay una inexplicable corrupción en California que puede robarle la humanidad a cualquier persona que se atreva a mudarse ahí si lo que quiere es perseguir sus sueños en el entretenimiento me encanta como esta canción parece también formar parte de lo que Kendrick habló tan solo un año atrás en Tu Pimpa Butterfly en el que entre muchas otras cosas aprendió a no distraerse del objetivo que tiene de cambiar al mundo su feature aquí demuestra muchísima madurez porque aunque sin duda parece disfrutar los excesos que puede tener la vida ostentosa de Hollywood ya no existe manera de que estos lo corrompan como a todos los demás en cambio Kanji no tiene esa misma estabilidad mental y eso lo expresa en la segunda estrofa en la que en mi opinión rapea muchísimo mejor que K-Dot y es de las pocas veces en las que otro artista logra superarlo incluso cuando ya de por sí su parte es increíble la inmadurez de West sale a relucir porque a diferencia de la mar él sí es más propenso a dejarse consumir por el vacío estilo de vida él habla mucho de cómo pasó de ser un joven alegre con toda el hambre para comerse al mundo a un artista de primer nivel cuya carrera marcó un antes y un después en toda la industria musical mainstream él vio la oportunidad de sobresalir cuando algunos de sus más grandes ídolos como Lauren Hill o Andre 3K desaparecieron y se encargó de tomar su lugar para rápidamente entrar en la conversación de uno de los mejores músicos de la historia al mismo tiempo por muy errático que parezca el comportamiento de Kanje él es muy inteligente y ha aprendido muchísimo a lo largo de los años especialmente de casos en los que raperos como 50 Cent se han dejado llevar por la vida nocturna y terminan pagando miles de dólares de pensión a niños que nunca va a conocer algo que casi le pasa con su ex Amber Rose quien le hizo exactamente lo mismo a Wiz Khalifa años después de separarse de Kanje desde hace muchos años él ha vivido en Los Ángeles y sus hijos han crecido en ese mismo ambiente lo que claramente le preocupa bastante sin embargo con la experiencia Ye ha aprendido a no dejarse llevar por las tentaciones y trata de mantenerse a flote en medio de la hipocresía de LA este es un verso cargado de humor referencias y sobre todo reflexiones super personales sobre lo que significa ser famoso fácilmente podría ser mi verso favorito en la carrera de Kanje porque retrata a la perfección un estilo de vida que muy pocos pueden alcanzar y todavía menos personas logran salir de él sin caer en los vicios que trae consigo el dinero West ha logrado encontrar el balance y mientras las últimas canciones han sido muy deprimentes hasta cierto punto aquí les da un cierre completo y nos demuestra que hay mucho que se puede disfrutar cuando se vive rodeado de lujos siempre y cuando se haga responsablemente como Kendrick y Kanje porque solo así se van a poder sentir mucho más realizados de lo que esperaban al inicio en fact Kanje se muestra más orgulloso que de costumbre porque la colaboración entre Adidas y Yeezy había sido un éxito total especialmente tras el fallido intento de trabajar con Nike y aquí aprovecha la oportunidad para echarles en cara lo bien que les había ido con el lanzamiento de los sneakers esta canción se burla de todos aquellos que dudaron de la capacidad de Yee como diseñador además de rapero Kanje repite ese coro varias veces y lo utiliza para demostrar como los Yeezy superaron por mucho la popularidad de los Air Jordan con Nike algo que en un inicio parecían completamente imposible por lo dominantes que han sido en la cultura urbana desde los años 90 el hecho de haber lanzado los modelos 350 y 750 en cantidades tan pequeñas frente a la producción en masa que tenía Jordan lo ayudó muchísimo a generar un hype en internet que no se ha podido replicar ni una vez casi 10 años después durante sus versos Kanje aprovecha para burlarse de como Nike perdió la oportunidad multimillonaria que dejó ir cuando decidió no pagarle regalías simplemente porque no era una atleta profesional Yee les dice que sin Drake o el diseñador Don't See la marca no es nada y en cambio él está haciendo demasiado dinero por el buen trato que le dio a Adidas desde un inicio con muchísima furia Kanje se pone super agresivo y se atreve a mencionar el mal trato que tiene Nike con sus empleados mientras él busca ser responsable y romper barreras que le permitieron saltar de la música la moda de un día a otro al mismo tiempo que tiene muchas más ambiciones como cuando se postuló para presidente en 2020 entre Kanje con sus tenis y Kim con la app de Kimoji por unos cuantos días ambos estaban haciendo un millón de dólares cada minuto y después de leer reportes sobre eso que parece una exageración me di cuenta de que fue totalmente real por este reciente éxito Kanje pide que adidas produzca más y más zapatillas porque esos números solamente van a seguir subiendo Facts es una celebración a la vida de Jay cuando su carrera estuvo en el punto más alto posible y parecía que eso no iba a cambiar pronto Fade es una oda a la historia de la música House pues incorpora muchísimos samples de clásicas canciones de este género y los mezclan un banger que llega de la nada pero que pega muchísimo con una energía que nos prepara para la recta final de este disco pero Fade es mucho más de lo que se escucha a simple vista en su núcleo la idea de desvanecerse se refiere a dos cosas una relación en decadencia en la que poco a poco el amor va desapareciendo y por el otro lado Tidal Assign habla de la idea de esfumarse cuando te intoxicas con drogas y alcohol y como surge esa sensación de separarse por un rato de la realidad sin importar cualquiera de las dos interpretaciones la letra apunta a un deseo de escapar del dolor que puede causar separarse gradualmente de alguien a quien quieres el verso de Post Malone surgió cuando Kanye lo conoció en una fiesta y lo invitó a grabar los vocales para ver si podía incluirlo en The Life of Pablo en solo unos minutos Post escribió su verso inspirándose en cómo su rápido ascenso a la fama en una industria en donde no hay muchos artistas blancos condujo a que mucha gente lo criticara sin razón y le frustra no saber si realmente se merece que hablen mal de él o si solo es un caso de envidia en fin la repetición de Fade es hipnótica en todo momento y este sonido se puede ajustar a cualquiera de los significados que pueda tener la canción de verdad es un track excepcional que ha crecido más en mí cada vez que lo escucho Saint Pablo es la culminación de todo lo que hemos escuchado hasta el momento y no existe otra ventana tan transparente hacia la vida de Kanye West esta canción es una reflexión increíblemente personal en la que habla sobre sus problemas financieros su rol como hombre de familia y especialmente sobre cómo es vivir en un mundo en el que todo mundo te ve y te critica mientras tratas de diversificar tu obra a nuevos horizontes pero mejor vamos poco a poco la canción abre como si Kanye estuviera solo en el estudio desahogando todo lo que siente en una canción casi improvisada empieza hablando de cómo su esposa le dice que si sigue tratando de complacer a los demás prestándoles dinero ambos van a morir endeudados y es que aunque muchos ven a Ye como alguien al que no le importan los demás la realidad es que siempre va a estar para apoyar a sus amigos y familia si lo necesitan aunque Kanye trate constantemente de ser auténtico no puede decir lo que piensa sin que la sociedad lo vea mal y eso sin duda está afectando mucho su salud mental lo que lastima todavía más su imagen pública y eso le hace sentir el clásico síndrome del impostor él sabe que es influyente y que tiene una oleada gigantesca de fans que siempre van a disfrutar de todo lo que haga pero por alguna razón eso no lo hace sentir satisfecho cuando hay todavía más personas que esperan que falle y que le dicen que ha perdido la cabeza solamente por ser como es aunque la industria del rap manipula constantemente a sus artistas para que sean máquinas de hacer dinero Kanye es uno de los pocos que reconocen que esto no se trata de ganancias sino de hacer un cambio positivo en el mundo con su arte y por eso se sigue esforzando en proyectar la versión más auténtica de su cosmovisión en cada una de sus canciones sin embargo es obvio que él es la excepción de la regla y por eso se siente malentendido y sobre todo solitario las acciones que muchos tachan de descontroladas solo son la muestra de lo que le importa en realidad y eso es ser fiel a su visión incluso si eso se opone a las superestrellas que abundan en la música popular hoy en día con todo esto detrás entra el precioso coro de Sanfa que nos devuelve a la vibra religiosa con la que inició este proyecto sin saber qué hacer para ser feliz Kanye busca a Dios en medio de la noche para poder superar este momento tan complicado en su vida no importa si antes negó su existencia o si ha pecado un montón de veces lo único que necesita es una señal para saber que hay alguien que lo entiende y que lo protege en todo momento aquí es donde entra el título de la canción San Pablo no siempre fue cristiano antes era Saúl de Tarso un escéptico al que nunca le importó la historia de Jesús hasta que unos años después de su crucifixión en un momento muy oscuro alcanzó a ver una luz divina en el cielo que lo transformó por completo Kanye está buscando esa misma redención porque como le pasó a Pablo solo necesita una señal divina para encontrar su propósito en la vida Siguiendo esta referencia en el segundo verso Kanye se ve a sí mismo como un profeta y la música es su verdad y el mensaje que trata de darle al mundo pues cree que tiene el poder de despertar el espíritu de millones y millones de personas a él no le molesta que tanta gente piratee su música porque el dinero no es lo importante su verdadera misión es difundir su mensaje como lo hizo San Pablo miles de años atrás y eso lo está logrando además Kanye no tiende a explorar mucho el color de piel en su música pero aquí hace referencia a como la cultura afroamericana constantemente está compitiendo contra sí misma lo que eventualmente conduce a la violencia y ese ciclo vicioso sumado a la sociedad tan consumista que existe para él solo es otra forma de esclavitud él discute cómo la salvación está justo enfrente de ellos pero le preocupa que a su gente no le importen para nada los valores que comúnmente les enseñan sus familiares y que cualquier decisión solamente sea influenciada por el posible dinero que puedan ganar aunque realmente él no sabe lo que es la pobreza Ye conoce bien la vida en las calles y trata de empatizar con quienes crecieron en ellas por eso trata de ponerse en el lugar de todos aquellos que la están pasando mal y quiere demostrar que su música no solo es rap sin sentido que realmente tiene mucho que decir y espera poder ser la luz que lleve a muchos a enderezar su camino el problema es que la única forma en la que podrá lograr que lo tomen en serio es dejar de lado ese narcisismo que tanto lo caracteriza y redescubrir la humanidad que a veces siente que ha perdido de ahí que existan canciones como Saint Pablo de hecho hace referencia a un contrato que Apple ofreció para trabajar con él pero que rechazó porque sintió que Tim Cook no lo tomaba en serio incluso si todo el dinero que hubiera ganado con la empresa lo sacaría de deuda por completo en cambio decide refugiarse en sus amigos y familia porque saben que ellos estarán para apoyarlo cuando más necesite esa seguridad que solo sus seres queridos pueden darle en lugar de vender su alma a un contrato que no lo respeta por lo que es así vuelve a entrar Sanfa y su voz cierra este fantástico disco desde la perspectiva de Kanji él está desesperado porque piensa que no lo valoran por más que trate de hacerle bien al mundo y sin embargo vuelve a la historia en Saint Pablo y entiende que lo más importante no es la opinión de los demás él necesita centrarse en su objetivo y difundir su mensaje de la forma más genuina posible Sanfa nos sitúa de nuevo en la oscura noche en la que West está rogando por que Dios aparezca en su vida le frustra mucho no poder sentir su presencia por más que haya intentado conversar con él desde hace muchos años y le canta casi llorando para pedirle que lo acompañe ahora que tanto lo necesita le pide por favor que entienda por qué ha dicho y hecho cosas malas y le muestra sus cicatrices esperando una respuesta Saint Pablo es la verdad absoluta de la persona que es Kanye en la vida real y ahora que nos mostró al ser humano tan imperfecto que es es momento de que Ye haga un cambio para finalmente encontrar su propósito en la vida no hay mejor manera de cerrar esta era en la carrera de Kanye que con Saint Pablo y los discos que están por venir son solamente un reflejo de todo lo que ha sufrido y aprendido a lo largo de los años después del estreno de The Life of Pablo la canción final es una obra maestra que sin duda nos permite entender a la perfección lo que Ye significa para la cultura pero sin ignorar el lado más vulnerable de un ser humano que solamente está tratando de ser feliz gracias a todos por ver estos dos videos han sido fácilmente los más importantes para mí desde que abrí este canal y espero que los hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlos no olviden dar like suscribirse y compartir además recuerden que pueden unirse como miembros del canal para tener acceso exclusivo a las encuestas con las que puedes escoger nuevos videos les habló Yad Moreno y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!